¡Hola! No es de roviniento, no es nada de roviniento, es de roviniento, práctica posible, a lo manejante de roviniento. Hay que todo fuerte. Un buen error de test, colega del CUS de la Bucos, vale que lo puse. Un buen error de test, colega del CUS de la Bucos, vale que lo puse. Colea Parcoides deровre. Be'oroarara. Fale copilera, copilera ei. Tapzina lupaindeni vabe. Va, yo. Dicea trecut brin a patob Lasins de pedestrian. 1 en el aeropuerto de la 21. 4 en el aeropuerto de la 2 frente y arribe de la 1. 4 en el aeropuerto de la 4. El aeropuerto de la 2. 2 en el aeropuerto de la 2. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!